Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Tiago Tosi, yo soy ingeniero de sistemas con un posgrado en Telecomunicaciones, MBA en Marketing, Finanzas y Private Banking, y en 2008 yo fui a la Universidad de Harvard para estudiar Innovación y Desarrollo de Negocios. Bueno, en este módulo vamos a hablar respecto de ventas estratégicas. ¿Cuán importante es la venta estratégica y por qué? ¿Cuándo vendemos? ¿Vendemos un producto o vendemos un servicio? Y este producto o servicio puede ser una commodity o un producto diferenciado. Y ahí está el punto, o sea, ¿cuándo vendemos una commodity? El cliente es sensible a precio nada más. Porque sabemos que hay dos tipos de sensibilidad del cliente, a precio y a la calidad. Cuando estamos hablando de una venda diferenciada, de algo que yo digo, cuando el proveedor tiene la salsa secreta, tenemos que mostrar esto al cliente. Pero como el propio nombre dice, ventas estratégicas. Tenemos que tener una estrategia, es un proceso de estrategia. ¿Cómo yo voy a una cita? ¿Qué yo voy a hablar? ¿Cómo yo voy a presentar este problema? ¿Cómo yo voy a reconocer los dolores del cliente? ¿Cuáles son las necesidades de ese cliente? Y para ello yo necesito qué? Conocer los actores de este ecosistema. ¿Y quién son los actores? Usuario final. No es importante, es importantísimo. Cuando tú hablas con el usuario final, sabes cuál de hecho es el dolor de ese usuario. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de servicio tengo que ofrecer? El decisor, el decisor financiero. El especificador, la persona que es encargada de hacer toda la parte de especificación técnica. Influenciadores internos. Entonces, ustedes comprenden que la venta estratégica es un proceso, no solamente una venta trivial, pero es algo que ponemos algo a más. Tenemos que comprender primero quién son los actores. Segundo, saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de nuestra competencia. O sea, cuál es la debilidad de la competencia y cómo yo puedo combatir esto. Cuáles son mis puntos fuertes y siempre digo, amigos, tengan en sus manos tres killer points. ¿Qué son killer points? Puntos matadores. O sea, por lo menos tres argumentos que son fuertísimos y que nadie puede hablar al respecto de nada. Donde no habrá objeciones para estos puntos. ¿Ok? Entonces, tener argumentos fuertes y estar preparado para combatir objeciones. Porque el cliente y hoy día vivimos un escenario totalmente rápido, digital. El cliente sabe bastante porque las informaciones están muy fácil. Pero yo tengo una buena noticia. Nosotros somos la diferencia. Porque la parte digital, la tecnología es simplemente algo que te ayuda en el proceso. El proceso para hablar con tu cliente es más rápido. Vas a interactuar con este cliente de forma más dinámica. Pero al final, tú eres la persona que estás encargada de convencer al cliente que tú tienes la mejor solución. Entonces, ese es un proceso. Estás trabajando como un consultor, no como un vendedor normal. Entonces, es eso que vamos a abordar en este curso. Vamos a hablar de ventas estratégicas. ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo miramos el escenario? ¿Cómo identificamos estos actores que ya vimos? ¿Cómo podemos interactuar con este ambiente digital? ¿Cómo utilizamos las herramientas para que podamos crear metodologías fuertes para que podamos abordar al cliente de manera convincente? Entonces, es de eso que vamos a hablar en estos módulos que siguen. Bueno, amigos, un abrazo y gracias.